bueno vamos a estudiar cómo están todos esta obra viene para ya no las últimas clases estuvimos investigando mucho para allá de decir dando clases en otros lados también y en el canal y de para ya no bajas también mucho hay un tema que no quiero que se me escape porque lo que tiene para saber decir que tiene mucho abarca mucho y siempre normalmente las y si vos no hay hoffes está bien hasta que siempre se saltean para saber si es como que la pareja de decirles queda cortada y es una pera ya para hablar tanto y estudiar tanto entonces no quería que se nos vaya estuvimos estudiando a lo largo de los días de la creación quiero enfocarme en el sexto día de la creación sí y puedes agarrar aquí un grupito de hojas ya está armado así está armado entonces vamos a hablar del sexto día de la creación resumo primero lo que pasó en cada día en el primer día los cielos y la tierra y la luz el segundo día las aguas de arriba en las aguas de abajo en otras palabras en una palabra las lluvias las lluvias el sistema climático de que hayan lluvias es el chat de lo que pasó en el segundo día tercer día la tierra seca y las aguas quedan en un lado y en la tierra seca puede crecer la vegetación tenía que venir las lluvias para caer para la vegetación el cuarto día el sol la luna y las estrellas toda la organización el quinto día los aves y los peces y los famosos tan y mim a que dolin que hay que analizar qué significa sabe que puede relacionarse con los dinosaurios pero para si quieren escuchen la clase tan y mim tolim significa grandes reptiles grandes y en el sexto día es lo que vamos a analizar ahora está bien la creación de los animales y el ser humano voy a leer el sexto día y planteamos las preguntas está bien lo que voy a leer todavía no lo tiene la fotocopia después pasamos a la fotocopia voy a bereshit sexto día de la creación es en el capítulo 1 capítulo 1 pasó 24 24 empieza el sexto día leo que la tierra saque nefesh un ser un ser con hayud con vida se había creado la vida en el quinto día en el quinto día cuando creo las aves dice que tenían vida acá dice que salga de la tierra en el quinto día dijo que salga de las aguas en el sexto día dice que salga de la tierra nefesh hayá lemina según su especie veemá barremes veemá habrá que ver dónde viene la palabra veemá animales berremes de jaito eres todos animaditos que hay en la tierra pueden ser más chicos leminá baijen y fue así vayáselo y methayatares leminá y hizo dios a los animales de la tierra según su especie beta beemá leminá de corremes adamá de mineo los animalitos más grandes más chicos bayare lo inquito y vio dios que era bueno o sea que acá y dio dios que era bueno aparecen en la mitad del día porque el día no terminó normalmente donde viene y vio dios que era bueno al final de cada día menos el tercer día que aparece dos veces cuando se la tierra seca y después cuando se la vegetación el segundo día no tiene quito que es como porque el tema de las aguas no había terminado el tema de las lluvias es para que haya vegetación y como todavía no hay vegetación para que decir quito el quito se lo llevó el tercer día que dice dos también voy rápido y acá aparece quitó en el medio cuando termina de crear los animales antes de crear al ser humano ya tenemos una pregunta no hubiese terminó hubiese terminado crea los animales crea el ser humano y que puede decir al final y vio dios que era bueno pero no dice así termina de crear los animales y dice y vio dios que era bueno crea el ser humano y que no dice que hubiésemos esperado que diga y vio dios que era bueno increíble no el ser humano no se lleva la frase famosa y vio dios que era bueno si la máxima creación es el ser humano ahí tenía que decir y vio dios que era bueno entendieron la pregunta vamos a empezar las hojitas sexto día tiene la hoja vamos a analizar las preguntas que queremos analizar primero porque se crean los animales luego de los peces como pasó del quinto día el sexto porque dice que saque la tierra en vez de decir y creo a los animales no dice y creo a los real no dice que dios creó a los animales dice que la tierra saque animales me sigue la pregunta tenemos que ver dónde está escrita la palabra crea y según eso nosotros vimos vamos a ver a qué se refiere cuando dice según su especie lemina y por qué no dice eso también con los peces y aves porque los peces y aves también según su especie porque lo dejo para acá qué diferencia hay entre nefesh hayá dijo y creó y hizo los nefes un nefes seres con vida vehema otra palabra para animales remes otra palabra para animales y hayá son todo tipo de animales que vemos cuál es la diferencia está claro que la palabra hayá viene de jay y jay significa vi por qué dice y vio dios que era bueno antes de terminar el día decir al final ¿se han tenido las preguntas? igual lo más profundo es llegar a la creación del hombre pero introducción vamos luego que habló de los ejércitos de los mares ahora va a hablar de los ejércitos de la tierra preste atención hay un pasú que dice al final dice y dios creó está los ejércitos de los cielos los ejércitos de la tierra y los ejércitos de los mares ¿qué son? ¿qué son esos ejércitos? ¿qué ejércitos? hay ejércitos de esos lados ¿qué ejércitos? ¿qué se va a llamar? se va a llamar ejércitos de los cielos es todo lo que los cielos tienen tzabá arex es todo lo que hay en la tierra y tzabá arex es todo lo que hay en el mar expliqué la palabra tzabá no tzabá como ejército sino las cosas que hay en esos lugares ¿me entendieron? por ejemplo donde tenemos un pasú que diga está bien en Cefar de Bar ahí cuando habla en los sacerdotes de libros trae ejércitos de los cielos ejércitos de los mares ejércitos de los cielos ¿está bien? entonces ya definí que es ejército de cada cosa ¿cuándo José manda las plagas en Egipto ¿él usa esos animales como un ejército? también sí puede ser su ejército para dar un para sí sería palabra que definiría ejército de Dios es como que hace lo que Dios quiere que haga cuando tiene una función que Dios le pone pero también acá yo digo que ejércitos se refiere a lo que contienen en esos lugares es como decir así el pasú que uno había en verdad dijimos que la está dividida así son seis días ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 el 1 va con el 4 el 2 va con el 5 y el 3 va con el 6 en el 1 dice los cielos y la tierra hizo la luz y en el 4 explica más profundo eso de la luz el sol la luna las estrellas ¿vieron? amplió el tema de la luz que lo dijo en el 1 en el 2 había dicho agua abajo agua arriba y en el 5 dice que de esas aguas sacó los peces y también las aves que hay en el cielo arriba y abajo ¿entendieron cómo amplió lo del 2? y en el 3 dijo que hizo la tierra seca y la vegetación y en el 6 amplía con los animales y con el ser humano que va a vivir en la tierra entonces la construcción es 1, 4 2, 5 3, 6 ¿está bien hasta acá? bueno sigo entonces ahora pasa al tercer día ahora pasa al sexto ¿no? el sexto es la prolongación ¿de quién? del tercero muy bien así como el tercer día viene en relación al primer día el cuarto día con el segundo el sexto viene con el otro lado con el tercer día espera está mal expresado así como viene el primero con el cuarto el segundo con el 3 el 5 y el 3 con el 6 que es donde se nombra la tierra seca y la vegetación entonces 3 tierra seca y vegetación 6 ¿qué hay en la tierra? ¿qué hay en la vegetación? ¿qué hay? animales y ser humano ¿se entendió? ¿por qué dice que saque la tierra y no dice que los creó? puede ser ruim marav sí, pero no el verbo va a vivir a es una palabra leotzi o la azot es otra palabra definimos que la palabra para aparece solamente en tres lugares en tres conjugados en la creación de los cielos y la tierra en la creación de los peces y las aves ¿está bien? en el pasú 20 los leo en el pasú 21 cuando crea por primera vez la vida y después va a aparecer de nuevo cuando crea el ser humano entonces la palabra crear es creación de la nada cuando Dios crea algo completamente de la nada que no había algo parecido es algo completamente nuevo utiliza el verbo crear ¿está bien? el verbo crear solamente se aplica a cada dos marujú ¿por qué aparece en el primer pasú? cuando crea los cielos y la tierra y en el segundo no aparece en el tercero no aparece en el cuarto ahí no aparece más crear hizo, hizo, hizo porque crear es de la nada y hizo es de algo hecho ¿entendieron? perfecto ¿por qué aparece de nuevo en el quinto día? cuando crea por primera vez a las aves y a los peces ¿por qué aparece de nuevo? que no que aparezca más que aparezca siempre hacer 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 es cuando viene de algo pero acá cuando crea a los peces y a las aves puede venir del agua a nivel materia entonces tendría que decir lo hizo pero por primera vez crea la vida como crea por primera vez la vida utiliza el verbo crear ¿por qué? porque no viene de algo es una creación completamente perfecta la palabra está ahí justo ¿entendieron? ahora va a crear a los animales en el sexto día ¿y metes también la palabra va a ir ¿no? ¿por qué? porque la vida animal ya había sido creada será a nivel aves y peces no mamíferos pero es vida animal por eso dice y sacó y no creó ¿entendieron? o sea la palabra crear solamente se aplica cuando es una creación completamente original nueva ¿hasta acá está bien? ¿entendieron por qué el animal y los animales no va? entonces ¿por qué el ser humano la va a utilizar de nuevo? ¿por qué cuando crea el ser humano va a utilizar la palabra crear y no va para decir y lo hizo o lo sacó? porque la vida del ser humano es algo completamente diferente a la de los animales si no tenía que haber utilizado la azot como fue siendo coherente con todo el texto ¿qué me está marcando la Torah? que el ser humano tiene el alma del ser humano no viene del alma animal y es una prolongación no es completamente diferente por eso utiliza el verbo va y bra y no solamente una vez tres veces tres veces utiliza el verbo va y bra si quieren le leo el pasú pasú 27 le leo el pasú va y bra y creó a Dios al hombre lo creo macho y hembra hombre y mujer los creo no importa el pasú que es un paso grande para hablar muchísimo más nada más que les dije que la palabra aparece tres veces es como que el hombre tiene tres cosas diferentes a todo a toda la creación puede ser el alma puede ser la parte intelectual el pensamiento y puede ser el libre albedrío intelectual lo hablo con el habla es el pensamiento el habla la expresión del pensamiento y tiene el libre albedrío le metí tres puntos que tendría el ser humano que no tiene nada de la creación libre albedrío raciocinio alma alma del ser humano pero el cuerpo si viene si el cuerpo es el polvo de la tierra entonces la palabra vibra no va al tema del polvo si hubiese sido solamente el polvo hubiese dicho vayas pero como como le va a dar selemeloin que eso todavía no estaba creado utiliza la palabra vibra está bien tiene una aplicación profunda que se la dije rápidamente y ven como la tona es perfecta cada palabra está en su lugar exactamente eso quise tirar abajo exacto si vendría del mono hubiese utilizado vayas porque sería algo más pero ulay más perfecto pero vendría de entonces para qué utilizar la palabra vibra o sea me va a decir no ulay el aspecto físico podría venir del mono pero selemeloquim el mono no tiene selemeloquim es una creación nueva entonces tiene que decir vibra entonces no vendría del mono tiene algo que no tiene el animal que solamente que es creado por dios en el sexto día se entendió aparece una vez más vibra cuando termina la creación vay culo yamay como termina en yamad ayer vará el oíblas ayer vará pero ahí es conjugado no es que dios creó algo nuevo es que terminó de crear yo entiendo que por qué aparece ahí la palabra crear porque apareció en el primer paso y aparece en el último está cerrando el ciclo así como apareció en bereshit vará el oíblas llamé inventar es entonces que creo en el primer día todo lo que contiene los llamados invadáres todo el mundo material el primer día es el mundo físico llamada invadáres es todo lo que contiene los cielos y todo lo que contiene la tierra en potencia no no incluso vida por eso utilizó vida en el quinto día y no incluyó la vida espiritual del ser humano por eso la puso en el sexto ordenado las ideas sigo entonces entonces dice que saque la tierra porque dice que saque la tierra por ser que los animales están formados por materia así como la tierra es materia sólida está bien y si tiene que hablar del tema de nefesh de BMI ya también fue creado en los peces con los peces no dice que saque las aguas habría que ver porque tampoco hay otra diferencia porque acá dijo saque y acá no dijo saque está bien pues el agua es algo líquido y los peces como son sólidos es como que habría un juego de sólido y líquido y los peces son sólidos en cambio tanto la tierra como el cuerpo de los animales les son sólidos es una respuesta posible no dije que te haga la verdad absoluta pero es interesante porque acá dijo que lo saque es como que él tiene como que el animal tiene algo claro eso es materia esto es materia y bueno que diga lo mismo que lo saque sí pero vos sacas el pez y no es líquido está bien que está en el pez pero no es líquido ah entonces puede ser que por eso no dijo la palabra que saque ¿entendieron? la Torah está hablando en lenguaje humano pero se entendería que igual salió de la tierra el pez porque cuando muere es no sé no sé vamos directo el Pazú dice del agua a ver el Pazú el Pazú cuando hace a los que corran en el agua seres con vida está bien pero no dice que lo saque de la agua esa fue la pregunta porque no dijo que lo saque porque tiene materia y la materia vendría de la tierra pero lo metió en el agua no sé no contradije nada de la evolución eso no digo que la evolución vaya en contra de la Torah puede ir de la mano todavía puede ir de la mano ahora lo que habló Darwin bueno al final de esos días negó la evolución pero en todo su trabajo habló de la adaptación de las especies normalmente a sus sucesores está bien está bien esto nos contradeciría que Dios lo va haciendo de forma sofisticada cada vez más no debería problema nada más debería problema el tema del mono está bien está bien entre paréntesis no tenemos que decir que estos días son de 24 horas pueden ser que estos días tengan muchos años muchos tiempos no hay problema diciendo que la palabra IOM significa tiempo diciendo que la palabra IOM significa también día y también significa tiempo entonces pueden ser grandes seis tiempos seis etapas pega bien con la ciencia está bien entra bien y tendría la etapa quinta en la etapa quinta son creados los TANINIMACDOLIM y TANINIMDOLIM significa grandes reptiles y porque la palabra pondrá cuando va a creer la vida primero a los grandes reptiles ¿saben qué significa DINO? ¿SABILOS? Grandes reptiles muy parecido a la Torá perfecto entra perfecto eso significa eso significa la palabra DINOSAURIO la gente dice DINOSAURIO y no sabe lo que significa DINOSAURIO DINOSAURIO son grandes reptiles y la Torá dice que lo primero que es los grandes reptiles entra perfecto puede ser que esta es la época de los dinosaurios pero la Torá estuvo primero hasta de los científicos ah seguro la Torá es la verdad no tengo que adaptar la ciencia claro la Torá yo sé que es perfecta no me tengo que agarrar la ciencia agarrar y modificar la Torá no nada más que descubrí que la Torá si puede porque dicen por qué la Torá no habla de los dinosaurios está indirectamente hablando está haciendo una indirecta claro está bien nada más que nadie asociaba dinosaurios con reptiles con TANINIM DOLIM faltaba esa asociación porque las malas traducciones o traducciones cristianas como tradicen TANINIM DOLIM monstruos marinos cualquier cosa cualquier cosa claro en una traducción que viene del latín que no vino del hebreo original y que cambiaron todo claro ahora de qué monstruo marino de un monstruo marino no hay monstruo marino esto es ciencia ficción está bien pero por eso tampoco lo encontraban a los dinosaurios porque porque estaba mal traducido TANINIM DOLIM traducí bien TANINIM DOLIM el leviatán también hay que ver pero acá no dijo leviatán acá dijo TANINIM DOLIM están en otro lado el leviatán le maté a las grandes ballenas el leviatán cuando puedo decir tanto como ballenas grandes peces la pregunta es qué significa TANINIM DOLIM acá normalmente TANINIM en la Torah es reptil puede ser cocodrilo puede ser serpiente vos ves en el chat TANINIM normalmente son reptiles y un dinosaurio si luego lo hace chiquitito parece como un reptil nada más en grande cuando cambia todo el sistema el vapor que subía todo eso hacía que todo fuera más grande pues está bien sabés que dice yo escucho un comentario que los animales que entraron en sí al arca de nodas eran como los primigenios de lo que tenemos hoy porque no podemos negar que el perro que hubo antes puede decir en el arca en el arca entraron todos los tipos de perros todas las razas digamos la raza del perro un paro de narca claro y de ahí salen todos los perros claro es lo más lógico de pensar porque siempre está la pregunta ¿cómo entraron todos los animales en el arca? pero de nuevo ¿pero dónde entró el dinosaurio en el arca? no tengo que decir que el dinosaurio entró porque está ubicado en la quinta etapa en la quinta etapa de la historia esa historia en algún momento termina y ahí mueren todos los dinosaurios y por eso ahora en Noah que ya pasaron mil años no tengo más los dinosaurios no tengo el problema de dónde meto al dinosaurio la pregunta es si los grandes reptiles entraron a la... no, yo pienso que como dice como se habla hoy en día la historia que en cierta época desaparecen los dinosaurios un meteorito un meteorito yo que sé no importa en la quinta etapa en la época había dinosaurios habían animales que traen gigantes habían jajamín que también desgrían en el arca para eso tenemos que analizar esa quimara y ver si es pshat no es pshat y es literal y es un mitrash ahí trajiste ya una quimara hay que agarrar la quimara yo agarré el psukim viste porque hay que intentar pshat oagmelejabashan también ¿eh? oagmelejabashan está escrito literalmente ahí no puedo discutir que había gigantes no dije pero aquí es gigante no de 150 metros que medían 3 metros y media 4 metros si, si, si había sido con una estatura grande si por eso debían ser como dice el cálculo de la Torá cuando habla de la cama de Oc si vos medís más o menos 4 metros y medio entonces ves a que tenía medía 4 metros 3 metros está bien eso sí eso no lo es seguro si la Torá lo dice los anakim dicen los gigantes pero tampoco eso ciencia ficción tenía que había dentro de seres humanos más altos más grandes si, si no es un imposible no es un imposible ¿está bien hasta acá? volvemos pero la Arca no se ve los gigantes yo entiendo que no estoy pensando con lógica con ustedes está bien dijimos que son 6 etapas decimos que está pasando la quinta etapa puede ser que la quinta etapa haya durado millones de años puede ser que esa quinta etapa de repente ya terminó está bien y crear los animales que normalmente le pueden que el ser humano podría vivir entre ellos sería muy complicado todo para ser humano vivir con dinosaurios esto es para hacer el sitio esto es para hacer no si, si tenemos que pasar que ya pasaron 1500 años 1000 años ¿entendieron? hay que hacer la cuenta 1700 hay que hacer la cuenta pasaron más de 1000 años pasaron ya murió a la amarillón 1996 años y tenemos la altura del arca y que quiere decir eso para los animales girantes se me van a las estratosferas de ese imagen seguimos además a diferencia de los peces que viven dentro del agua no sobre el agua los animales en cambio viven sobre la tierra arriba de la tierra no dentro de la tierra Ulay eso también explica por qué y salieron está bien no es como porque no estaba dentro salió de la tierra ¿verdad? esto le da una superidad sobre ella no utiliza el verbo vai bra en lo que explicamos porque la creación de los animales no es un estatus nuevo con los peces si fue algo nuevo por eso cuando creó a los peces y a las aves si tenía que decirlo porque por primera vez había vida en la creación la primera vez que hay vida tengo que decir vai bra que eran seres vivientes una nueva categoría pero ahora con los animales es algo de la misma categoría por eso no utiliza el verbo vai bra si querés más desarrollado más sofisticado pero alma animal vida animal no es otra o sea ¿entendieron? o sea que si hay diferencia con el celo de meloquina con el alma del ser humano si hay diferencia intrínseca en los animales nos dice según su especie ¿qué aprendo en esto? que creó a los animales según su especie se refiere a que habrían muchas especies y cada una se va a conservar como que Dios lo va a mantener esto nos habla de la perfección de Dios cuanto más especies distintas interesante ¿no? para porque lo que dijimos recién con dinosaurio ¿no? vamos a ver si en el quinto día dice según sus especies si nosotros decimos que según sus especies tiene que ver porque así se va a mantener sabemos que el tema de los dinosaurios después desaparece entonces sería bueno ver si hay hijos según su especie ¿entendieron lo que quiero ver? ¿verificamos? en conjunto verifico cuando crea a los de las aguas y creó y creó acá también dice lemine em col nefesh hayá arromese lemine em ve colof quería ver si podíamos no entraría tan exacto porque acá también dice según su especie y bueno y van evolucionando no sé después en un momento desaparecer cuanto más especies distintas lo que sí podemos decir que el tema de que haga a cada animal según su especie me habla de la perfección de la inteligencia de Dios ¿no? de la complejidad en la creación en lo mineral a lo mejor algo a ser más inerte más físico pero especies cada una según su especie habla de de la inteligencia de Dios más compleja la creación y más saber la sabiduría de Dios y la perfección de su obra ¿está bien? nefesh hayá ¿por qué repitió? dijo nefesh hayá después dijo veemá que son todos distintos tipos de animales no nefesh hayá sería el título ¿qué es nefesh hayá? ser vivientes y ahora vamos a ver el tipo de animalitos que hay ¿entendieron? explicamos lo que significa la palabra en hebreo nefesh hayá es un término general quiere decir cuerpo con vida en otra palabra la palabra nefesh la palabra nefesh también significa cuerpo no solamente significa algo espiritual por ejemplo por ejemplo ¿qué bajaron? ¿70 almas bajaron a Egipto? no 70 70 personas 70 personas los hijos de diácos bajaron a Egipto o sea que nefesh hay personas o sea la palabra nefesh también significa cuerpo ¿entendieron? a veces también es la parte más espiritual y a veces es la parte más corporal entonces acá que significa nefesh hayá cuerpos vivos ¿está bien? bien incluye tanto animales como a seres humanos o sea sería una palabra que incluiría en cierta manera nada más que el ser humano va a tener algo diferente el chelemeloín o sea la palabra nefesh hayá que tendría el ser humano sería igual al animal es cuerpo más sofisticado es diferente pero es cuerpo lo que lo va a diferenciar es la parte espiritual luego dice primero behema ganado a ver por qué miren qué interesante de qué palabra puede venir va ganado vehema puede venir la palabra vaem vaem con ellos ¿por qué? o sea ¿a qué se refería al ganado? los tipos de animalitos que normalmente ganado vacuno que no que está más cercano al ser humano no tigres leopardos osos ¿entienden? claro behema behema con ellos eso con ellos cercanos a nosotros porque son los más cercanos al ser humano y de los animales que el hombre más provecho saca carne cuero leche trabajo luego no habrá los remes remes es como que corren que son los animales pequeños o insectos reptiles chiquititos por ser que también suelen habitar entre los seres humanos y al final y al final dice hayá ¿por qué? ¿qué sería la hayot? hayot raot ¿qué son hayot raot? animales eso metorafotes salvajes está bien un león sería una hayá ¿entendieron? un leopardo es un hayá no están cercanos a nosotros porque sería mucho peligroso peligroso para el ser humano también explicamos y luego dice hayá que son los demás animales salvajes y figuran últimos porque son los que habitan fuera de las aldeas cuando los crea nombra primero a los animales salvajes ahora pero voy a crear a este a este a este cuando los crea cambia el orden te preguntamos en el versículo ¿por qué cambia el orden? que siga el criterio dijo voy a crear 1, 2, 3 creo 1, 2, 3 porque cambió o sea el primer orden fue de lo más cercano a lo más lejano y el orden cuando los crea cuando los crea nombra primero a los animales salvajes luego los insectos y reptiles y último el ganado o sea fue al revés el motivo por el cual cambia el orden es porque los hayot son los más grandes elefantes jirafas y existen más animales salvajes fieras ciervos búfalos etcétera que ganado antepone el ganado a los insectos y reptiles porque el ganado es más grande otro motivo es que los insectos y reptiles debido a su tamaño son más fáciles de dominar que el ganado y a su vez el ganado es más fácil de dominar que las fieras o sea habría que ver cuál es el criterio que quiso seguir acá o difícil o no fácil de dominar el motivo por el cual dice y vio Dios que era bueno porque dice porque es la mitad del día terminando a los animales a pesar que no terminó la creación de ese día es para establecer una diferencia entre la creación de los animales y la del ser humano quiso o sea si hubiese seguido con el ser humano y después terminaba bueno entraba en lo mismo dijo no 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 vamos a hacer una diferencia porque la creación del ser humano es algo especial ahora van a ver los pezuchín y son súper especiales entonces marcamos acá el límite vio que era bueno perfecto como Dios quiere que existan bueno significa productivo beneficioso está bien estable y ahora pasa al ser humano es como que da por cerrado un ciclo el animal aves y peces y comienza otro el humano lo que todavía no contestamos es porque en el ser humano no va a aparecer quito eso lo vamos a contestar ves rato ya en la segunda clase dos y cuarto si Dios quiere estamos siguiendo entonces todos invitados la quita es de ustedes después seguimos ¿cuál es su canal para poder seguirlo? ¿eh? el canal el canal